Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Comenzamos el programa correspondiente al día de hoy, mostrándoles el abuso de poder por parte de las autoridades en Cuba, en esa Cuba donde no hay comida, todos los días multan y reprimen al que intente venderla. En esta ocasión un joven que vende pan de forma ambulante, es confrontado por un policía que le dice en muy mala manera que no puede vender, mire aquí. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tranquilo! Lo digo todos los días, ¿cómo es posible que este estúpido policía pueda tratar a un joven de tal manera frente a una multitud de cubanos? ¿Será que sabe que ninguno alzará la voz para defender al joven? ¿Será que tiene órdenes de sembrar el terror en la población? Cubanos, dejémonos de cobardía y empecemos a crear un precedente para que se lo piensen dos veces, al final ellos los están matando de hambre, y esta es la prueba de por qué en tu casa no hay comida, ellos no tienen, y al que tiene no lo dejan vender. Es evidente que te quieren sumiso, hambriento y obediente, todo esto se ve reflejado en el próximo video, una enorme cola en corrales y silueta, la Habana vieja, solo para comprar un poquito de arroz. Le recordamos que cada vez que usted da like a nuestros videos, 10 cubanos más dentro de la isla pueden verlo. Para esto te quieren pasando hambre, pues claro de cola en cola, que vas a tener tiempo de pensar por qué todo está mal y nada funciona, quiénes son los responsables, y mucho menos tengas tiempo para entrar a las redes a ver a quién le cayeron a palo ayer, o a quién están reprimiendo hoy. Ahora te voy a mostrar las cosas que están sucediendo y no quieren que veas. Mira aquí como una de las muchas madres, está protestando por la libertad de sus hijos. El hijo de esta madre es el de este video que le mostramos hace unos días, donde el jefe de sector de la zona lo golpeó, lo arrastró por toda la calle y lo esposó a un árbol para humillarlo. Y todo esto fue precisamente también por vender pan. Mira aquí como también denuncia la madre de este joven, que una vez los tienen detenidos injustamente, piden fianzas impagables para mantenerlos presos. Es un descaro la justicia en Cuba. Se salen con fianza de 50 mil pesos por cualquier sencillez. Le están poniendo fianza de 50 mil, de 60 mil, 25 mil pesos. Le están poniendo fianza a los hombres jovencitos que están allí encerrados, por simplemente tratar la manera de hacer un negocio para sobrevivir, porque aquí en Cuba no hay empleo. Todos los días les mostramos, que las personas de la tercera edad en Cuba, se encuentran desamparadas por el régimen, comiendo de la basura o pidiendo dinero para sobrevivir. Mire aquí un ejemplo más de que a esa dictadura no le importa el pueblo. La desgracia de nuestro pueblo no termina aquí, pues ya es costumbre que el régimen humille a los familiares fallecidos de los cubanos. Hemos visto cómo se las han tenido que arreglar para transportar los cuerpos por falta de carros fúnebres, desde bicitaxis hasta carretillas. Mire aquí un ejemplo más que sucedió ayer en Santiago de Cuba. Si te gusta nuestro programa y te sientes con la necesidad de pertenecer a una comunidad que sea activa en la lucha contra la dictadura. Únete a nuestro canal y comparte con nosotros tus denuncias. Trabajamos 24-7 por lograr tumbar al régimen. Somos humillados como perros. En cualquier rincón de la vida de un cubano, lo vas a encontrar pasando hambre, trabajo y necesidades. Dígame cubano, si es justo que tengamos que vivir así. Me pudiera pasar horas mostrándote que nada funciona en ese estado fallido, a ver si de una vez por todas, te convences de que la única solución a tus problemas está en la calle. Mira cómo parecemos ganado cuando montamos una guagua. Vengo a estar sentado en el ómnibus de Alamata, La Habana, P11. Y mira la multitud de personas que se encuentran en este ómnibus. Hay peste a todos, pesta a grajo, pesta a boca. Malos encuentros con las personas aquí dentro de este ómnibus, donde yo mismo me pongo a analizar el porqué de esta situación crítica que se presenta dentro de este ómnibus, como se presenta en el pueblo. Pero aquí se presenta más porque están unidos, porque méticamente, pegados unos a los otros, porque realmente es la necesidad del mismo sistema que ha conllevado, de que el pueblo caiga en esa desventaja inmoral. No hay concepto, no hay moral, no hay principio, no hay ética, no hay nada. ¿Por qué? Porque es lo que realmente se ha sembrado durante tanto tiempo. Mire y dime, si es justo que en Cuba se pase más tiempo sin corriente que con ella, ya hemos reportado desde este programa cómo se la quitan a los hospitales, en esta ocasión fue a una tienda en MLC. Así está en Meneo, estamos aquí en Quinti 42, y llegó Apagón Solidario. Apagón Solidario justo cuando vas a comprar tu producto y en MLC. Y en MLC. Ah bueno, pero es la realidad, ¿eh? Hay que hacerlo, hay que decirlo. Apagón Solidario, también en la tienda de MLC. Atiéndate eso, así está en Meneo. Infocuba les invita a formar parte de la membresía del canal. Los miembros de este canal deberán ser personas que deseen y tengan hambre por la información referente a Cuba. Tenemos destinado para usted una vez forme parte de nuestra familia acceso a videos exclusivos de la situación que viven los cubanos. Videos informativos de realidades cubanas que ha tergiversado la dictadura castrista durante la historia.